El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser infección urinaria en pediatría, que es uno de los temas más frecuentes que abarca la nefrología pediátrica. Y acá nos interesa a nosotros poder hacer un adecuado diagnóstico clínico, bacteriológico, diagnóstico por imágenes y tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo de este tema? Es perfeccionar el uso de criterios diagnósticos, de antibiótico, terapia adecuada, apropiado uso de métodos por imágenes, evitar secuelas a largo plazo, involucrar a los padres acerca del manejo de la infección urinaria en pediatría y identificar a lactantes y niños con mayor riesgo de daño renal a largo plazo. Por eso, cuando nosotros estamos ante la posibilidad de un diagnóstico de infección urinaria, en los niños que tienen los siguientes síntomas y signos, en los menores de un año hay que mantener un alto grado de sospecha, ya que la probabilidad de padecer una infección urinaria es mayor que en otras edades y además la clínica es totalmente inespecífica. Por eso debemos considerar que en esta tabla ponemos los signos de menores de dos años y niños mayores de dos años, los síntomas que son importantes, síntomas y signos, y los que son más inespecíficos. Como ustedes seguramente ya conocen, los antecedentes familiares importantes, ecografías prenatales, la fiebre elevada sin foco, la afectación del estado general en menores de dos años y dentro de los síntomas inespecíficos, vómitos, diarrea, detección de la cubra ponderal, que eso es muy importante en pediatría, irritabilidad y apatía. Y en los mayores de dos años podemos tener algunos síntomas más localizados referentes a lo que es el tracto urinario, como pueden ser molestias urinarias, urgencia adiccional, orina maloliente y dentro de los inespecíficos, el dolor abdominal difuso y los vómitos. Entonces, lo importante aquí es considerar que en un niño enfermo con repercusión sistémica o afectación general, que puede ser fiebre más de 38, dolor abdominal, irritabilidad, rechazo, alimentario, malestar, escalofríos. O un niño gravemente enfermo con la sospecha de una posible septicemia, reducción de la actividad de la respuesta, motor ante estímulos, cambios en la perfusión cutánea, apariencia de enfermedad. O niños con buen estado general, con una sospecha de infección urinaria. Solo con sospecha, pero ninguno de los síntomas que dijimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Siempre es ascendente. Por eso aquí quisimos significar que gérmenes que son flora normal del intestino migran hacia la región periuretral, ascienden, colonizan vejiga, producen cistitis, llegan por ureter hasta riñón y producen la piel en esfritis. ¿Y cómo pasa todo esto? Porque dijimos vía ascendente, un disturbio que se encuentra en la flora periuretral, acceso desde la uretra distal, un flujo turbulento de orina y una difunción en el vaciado bésico intestinal. Ustedes van viendo aquí cómo de a poco nosotros vamos pudiendo hacer un posible diagnóstico de los pacientes que tienen más riesgo de tener infección urinaria. La etiopatogenia, como todos saben, es una proliferación de las bacterias en el tracto urinario desde la flora de la uretra distal. El germen más común, más frecuente es la Echelica coli, luego que es entre el 86-90% de los casos. Por eso imaginen la importancia que tiene la Echelica coli en esta enfermedad. El Proteus en mucho menor grado. Y otros como puede ser el Staphylococcus, otros Fasilos gram-negativos, como podría ser la Pseudomona, pero que no son los pacientes que nosotros vemos más frecuentemente, sino que son pacientes que ya de por sí tienen alguna vía urinaria más complicada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los microorganismos anaeróbicos y aeróbicos que normalmente tenemos en la flora periuretral se modifican. Esa es la barrera que tenemos contra los uropatógenos. Y entonces las enterobacterias y enterococos que están en la flora periuretral normal desaparecen. ¿Cuáles son todos estos factores predisponentes? El antibiótico-terapia que nosotros podemos realizar por cualquier otro motivo, ya sea un cuadro de vía aérea superior o por otro motivo de piel, necesitamos utilizar antibiótico-terapia y eso modifica lo que es la flora que anteriormente la nombré, que es una flora normal de protección periuretra. El vaciado incompleto e infrecuente de la vejiga, difunción vesical, la constipación, la circuncisión. ¿Cuáles son los factores inherentes al huésped? La edad, la falta de circuncisión, el sexo femenino, que ya vamos a ver por qué, la raza, los antecedentes genéticos y por supuesto la obstrucción urinaria. La difunción vesical intestinal sigue siendo una de las principales causas de los factores predisponentes del huésped, el reflujo vesico-ureteral, la actividad sexual, la cateterización vesical. Porque decimos que acá tenemos una figura anatómica para poder nosotros visualizar cómo está en contacto la uretra con lo que es el tracto genital en la mujer y lo que es el intestino. Entonces, todo lo que modifique esta región génito-urinaria es lo que predispone a que después la mujer sea más frecuente que el varón, desde la anatomía, a la infección urinaria. Esta difunción en lo que es la emicción de la orina, vaciados incompletos, todas maniobras retentivas que hacemos, cruzar las piernas, sentarse, apoyar el talón sobre el orificio de la uretra, tener por eso una vejiga hiperactiva, la urgencia miccional, tener alteraciones en lo que es la continencia e incontinencia ante diferentes esfuerzos abdominales y lo que es la vejiga perezosa. Todo eso modifica el vaciado normal de la vejiga y es uno de los primeros factores que influyen en la predisposición a la infección urinaria. ¿Pero qué pasa? Nosotros tenemos que la incidencia es del 3% de las mujeres, 1% de los varones, esto será por todo lo anterior que mostré, desde la anatómica a lo funcionar que tiene el género femenino. En el primer año podemos tener la pielonefritis, en el segundo año es la cistitis en mujeres, por lo que hablamos antes, y se dice que el 8% de las mujeres han tenido en algún episodio de infección urinaria, sobre todo de cistitis a lo largo de su vida, cuando los varones solo es del 0,5% en los mayores de 2 años. Ustedes ven que baja que es la incidencia. ¿Y todo esto por qué pasa? Porque normalmente nosotros tenemos factores protectivos, que son el lavado vesical que se produce en cada micción por la reentrada de la orina fresca, la capacidad lítica de la mucosa vesical, que es facilitada por el residuo postmixional menor a 1 mililitros, permitiendo el contacto del germen con la pared, y la actividad inhibitoria de algunos constituyentes de la orina, por ejemplo, inmunoglobulinas A, G, alto contenido de amonio, urea, pH bajo de la orina, lisocimas, la proteína de Tamp-Horflam, o urosomucoide, una glucoproteína secretada por el tubulo renal, que nos permiten la adherencia del gérmenes a la pared del uroepiterio. Entonces, ustedes ven, todos estos factores protectivos, excepto lo que es el lavado vesical, que yo lo puedo objetivar, todo eso yo no tengo capacidad para poder decir, a ver qué cantidad de inmunoglobulinas tengo en el uroepiterio, pero que de por sí, todo esto es protectivo de no tener infección urinaria. La morbi-mortalidad es muy rara, antes, unos años atrás, sí podría ser un poco incrementada, debido a que el diagnóstico no se hacía y el tratamiento de una manera precoz. La morbilidad está dada por la bacteriemia, que puede producirse en los menores de 3 años, y sobre todo, ¿qué es lo importante aquí en la infección urinaria? Determinar qué secuela queda, como vimos en los objetivos al comienzo de la clase, de hipertensión arterial, enfermedad renal clónica, o en lo que es las complicaciones durante el embarazo. ¿Cómo es la historia evolutiva? ¿Qué tenemos que ver? La edad, la variación clínica, como dijimos, en los menores de 2 meses, en general, la infección urinaria es evaluación dentro de lo que es el cuadro de una sepsis neonatal. ¿Qué preguntas claves no debemos hacer? ¿Qué lactantes deben ser estudiados? Que eso en el objetivo también estaba. Primero, hacemos el diagnóstico, el adecuado diagnóstico, qué factores predisponentes, y después, qué niño debe ser estudiado o no. ¿Cuál es el mejor método de recogida de la orina a utilizar? Ya vamos a ver por qué. ¿Son útiles las tiras reactivas sí o no? ¿Qué datos permiten establecer la sopecha diagnóstica? ¿Y a quién se debe hospitalizar? ¿Por qué el diagnóstico es difícil en el lactante? Primero, como vimos al comienzo, los síntomas son totalmente inespecíficos y la muestra puede ser inadecuada. Pero, para que nosotros nos quede claro, nosotros tenemos ante un posible cuadro de infección urinaria cuando está diagnosticada, cuando está pendiente el resultado del urocultivo. Tiene hallazgo compatible con infección urinaria con un laboratorio anormal. Debemos hacer, entre los métodos complementarios, el cultivo de orina, que es la base diagnóstica. De eso no nos tenemos que olvidar. La muestra, cómo la podemos recoger. Al acecho, por punción suprapúbica o cateterismo vesical. También se pueden hacer otros datos de laboratorio, como puede ser el recuento de glóbulos blancos, un medio interno, equilibrio ácido-base y un hemocultivo, por supuesto que estamos hablando en el periodo anonatal o en los menores de tres meses o en el paciente, como hablamos al principio, que tiene un grave compromiso del estado general. Dentro del screening de la infección urinaria, es recomendable realizar una tira reactiva de orina, el análisis de orina de rutina y el urocultivo. Nosotros en la tira podemos solamente ver los nitritos positivos, la leucocitoesterasa positiva o el examen por microscopía óptica positiva. Las formas que nosotros podemos recoger la muestra para hacer un adecuado cultivo pueden ser, como dijimos, punción suprapúbica, sonda vesical o micción limpia, que es al acecho. Y esto va a ver una pequeña diferencia porque de acuerdo a la cantidad de unidades formadoras de colonia es cuando se considera la forma según como la hemos recogido el cultivo positivo. Entonces, la infección urinaria es diagnosticada luego de obtener un urocultivo positivo en un niño con síntomas clínicos compatibles con infección urinaria. Y acá, para que nosotros podamos interpretar cómo es el resultado según la muestra sea chorro medio, al acecho o cateterismo. Entonces, cuando tenemos más de 10 unidades formadoras de colonia, más de 10, perdón, más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, es una probable infección urinaria. Cuando tenemos una respuesta inflamatoria positiva. Cuando tenemos más de 10 unidades formadoras de colonia por una respuesta inflamatoria negativa, evaluar nueva muestra. Cuando nosotros tenemos entre 10 a la 3, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia y tenemos una respuesta inflamatoria positiva, evaluar en el contexto en que estamos. Cuando tenemos 10 a la 3, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, tenemos una respuesta inflamatoria negativa, probable contaminación. Y si tenemos menos de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, probable contaminación. Esto se ha cambiado porque anteriormente decíamos que eran más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Pero cuando nosotros tenemos que la muestra es al acecho y tenemos solo más de 10 a la 4, que serían más de 50.000 unidades formadoras de colonia con una respuesta inflamatoria y una clínica compatible, ya se puede considerar que es infección urinaria. Acá solamente vamos a hacer cómo podemos hacer la punción suprapúbica en los pacientes que son sobre todo menores de 3 meses. Y cuál es el sitio de la infección urinaria, eso también es importante que nosotros lo pudiéramos diagnosticar. ¿Por qué? Porque de ahí va a ser la urgencia de nuestro tratamiento, qué tipo de tratamiento y cuál va a ser nuestro seguimiento. La prueba gol estándar para esto es la localización de la bacteria norina por cateterismo ureteral o vesical. ¿Se puede hacer esto? Es prácticamente imposible. La reacción inflamatoria del huésped, pérdida de la capacidad de concentración, títulos de anticuerpo o imágenes por ecografía o el DMCA. En realidad de todo esto, lo que nosotros podemos mejor hacer es con el DMCA una centegyografía renal. También hay manifestaciones clínicas y de laboratorio que nos pueden a nosotros ayudar para poder determinar la localización de la infección urinaria. Si el paciente tiene hipertermia, leucocitosis, neutrofilia, PCR aumentada, cilindros leucocitarios, densidad urinaria baja o son niños de riesgo como puede ser menores de 2 años, uropatía conocida, reflujo, huésped inmunocomprometido, uno puede sospechar más fácilmente dónde es la localización. Pero el gol estándar sería la hipocaptación en la centegyografía renal con tecnesio 99 y DMCA. ¿Qué es importante determinar aquí? El daño renal permanente, reconocer anormalidades estructurales o neurogénicas, reconocer si el cuadro febril es causado por piel o nefritis, cistitis u otro proceso infeccioso. Aquí podemos diferenciar dos tipos de infección urinaria que esto nos va a ayudar a nosotros ya metiéndonos en el camino de qué estudios vamos a poder realizar. La infección urinaria atípica y recurrente. La infección urinaria atípica se define una enfermedad grave que puede tener pobre flujo urinario, presencia de masa abdominal, elevación de los que son los productos de excreción como la creatinina, septicemia, infección del organismo que no sea coli y falta de respuesta al antibiótico dentro de las 48 horas. La infección urinaria recurrente es cuando tenemos más o igual a dos infección de infección urinaria del tracto urinario superior más un episodio de infección urinaria del tracto superior más uno o más episodio de infección urinaria del tracto urinario inferior o más de tres episodios del tracto urinario inferior. ¿Por qué es importante poder hacer esta determinación? Porque hay algoritmos de estudios sobre todo lo que es la Academia Medicana de Pediatría que según yo pueda encasillar la infección urinaria en estos dos tipos de infección atípica o recurrente me guía para el estudio posterior sobre todo en imágenes. ¿Y cuál es el rol de las imágenes en pediatría en la infección urinaria? Diagnosticar anomalías que predisponen a la infección urinaria, identificar complicaciones que requieren tratamiento quirúrgico o percutáneo, detectar daños renales, proporcionar una base para la valoración posterior del crecimiento renal y sobre todo establecer un pronóstico. En las técnicas de imágenes de infección urinaria podemos tener infección del parénchima renal, reflujo, obstrucción, complicaciones o daño renal permanente. Todo esto, miren la importancia que tiene, se puede determinar a través de técnicas de infección, técnicas de imágenes en la infección urinaria. Ecografía, que es el método por todos conocidos más frecuente que tenemos al alcance de la mano, es nada invasivo y es económico también. ¿Qué podemos tener para determinar el impacto pielonefrítico? Es totalmente inespecífica. ¿Por qué? Porque la ecografía puede ser completamente normal, puede tener un aumento difuso del volumen focal o difuso del tamaño, aumentos de disminución de la ecogenicidad, pérdida de diferenciación córtico-modular, hectácea renal mínima, engrosamientos del uroterio. Pero como vemos acá, tiene una baja sensibilidad de un 25 o 45% y con el Doppler o Power Doppler podemos incrementarla a un 63 o un 75% siempre para determinar lo que es el impacto pielonefrítico. El reflujo vesicoreteral, que es la malformación más frecuente que predispone a la infección urinaria y la más frecuente hallada en pacientes que tienen dicho cuadro, supera el 50% en menores de un año con infección urinaria de su diagnóstico. La pielonefriti es más probable con reflujo y las cicatrices, el 8% cuando tengo un grado 1 y un 100% cuando tengo un grado 4 de reflujo. El reflujo de alto grado es 4 a 6 veces tiene más probabilidad de daño renal que el de bajo grado y es de 8 a 10 veces más probabilidad de daño que los que no lo tienen, sobre todo del daño renal permanente. Esto es solamente para ejemplificar cuál es el reflujo, la impotencia de la unión, incompetencia, perdón, de la unión urétero-vesical. Este mecanismo de valvular normal es la entrada oblicua del urétero en el túnel submucoso de la vejiga y el peristatismo uretera en el músculo uretero-trigonales. Todo eso impide que la orina desde la vejiga suba hasta el riñón. Acá tenemos una implantación anómalo donde la ubicación del urétero en la pared de la vejiga no es tan oblicuo y eso permite el reflujo primario y acá está ejemplificado en una imagen y lo podemos dividir desde el grado 1 hasta el grado 5. Grado 1 el reflujo no llega hasta la pelvis renal, grado 2 llega hasta la pelvis y a los cálices, grado 3 llega a la pelvis y a los cálices y conservan su forma, sobre todo los cálices, la convexidad y la concavidad con una leve y ligera dilatación y grado 4 y 5 son los reflujos masivos donde no se conserva ni siquiera la morfología normal de los cálices. Esto solamente quería enormir el reflujo vaginal que muchas veces nosotros lo observamos cuando pedimos la ureterocistografía en nenas y que no se considera patológico porque en general cuando hacen el estudio al paciente se le saca la sonda y se le hace orinar de manera acostada, que no es lo que normalmente o naturalmente se hace y entonces puede haber reflujo del medio de contraste desde la uretra hacia la vagina. Pero se han visto que este reflujo en algunas niñas predispone a lo que es a posterior infecciones urinarias por permanecer ese resto de orina que a lo largo del día después se va perdiendo y son las pacientes que mojan la ropa interior con pequeñas micciones de orina después de orinar. Entonces esto cuando yo lo vea tengo que tener en cuenta e indagar cómo es su hábito miccional. Y esto solamente quería mostrarles cómo es el daño renal congénito en un varón que tiene reflujo de alto grado y ustedes ven acá cómo este reflujo en general es un reflujo que el paciente ya lo tiene inútero y entonces ya se formó el reflujo grado 5 y ya se formó un riñón hipoplásico. Este daño renal es un daño renal permanente que por más que yo corrija este reflujo de una manera quirúrgica o el paciente ya no tenga más infecciones urinarias, esto no se puede recuperar. Y esto es lo que le quiero ejemplificar de una mujer más de dos años de edad con un reflujo grado medio bajo pero que tiene este daño renal que son cicatrices, secuelas por las infecciones urinarias recurrentes por una disfunción vesical que esto sí se puede evitar. Estamos entonces cómo lo funcional, lo disfuncional puede llegar a pérdida de masa renal sin haber nacido con esta patología urológica asociada. Esto solamente para ejemplificar lo que es la pérdida de masa renal. ¿Cuáles son los estudios de imágenes? Como hemos cambiado mucho a lo largo de los años que estudios hacíamos y cada vez se trata de ser menos cruentos, menos invasivos y de realizar menos radiación a un paciente, solo quiero recordar lo que hacíamos hace unos años atrás. Pacientes que tenían luego de haber sufrido un primer episodio de infección urinaria o una ecografía renal normal, menores de dos años hacíamos con ecografía renal normal un DMCA y una uretrocistografía para determinar si tenían un impacto pielonefrístico o un reflujo vesicureteral. En niños entre dos y cinco años lo mismo hacíamos la centellografía renal, si era normal stop estudios, si tenía un impacto pielonefrístico hacíamos la uretrocistografía miccional. Y en niños mayores de cinco años sin clínicas de pielonefritis con ecografía renal normal no hacíamos ningún otro estudio y con clínica de pielonefritis hacíamos el DMCA. En ecografía renal patológica con la alteración renal, hacíamos la uretrocistografía, el DMCA y si hacía falta un DTPA o unograma de excreción que ya actualmente está en desuso. Si había dilatación de la biurinaria, la uretrocisto, el DMCA, el DTPA, el urograma. Y si hay alteración vesical, la uretrocistografía y el urodinamia o la resonancia. Todo eso quedó atrás y ahora ya nos replanteamos cada vez hacer menos estudios invasivos y de irradiación al paciente. Por eso lo que hacemos ahora. Ante un episodio de infección urinaria tenemos una ecografía que es normal, stop estudios y como ven acá no está dividida en lo que es ni edad ni en género. Ecografía anormal, ecografía renal anormal, estudios según los hallazgos. Tiene indicios de reflujo vesicureteral como pudiera ser dilatación de los ureteres, uretrocistografía. Si hay hidronefrose, se hará la uretrocistografía más pruebas de lo que es determinación de la obstrucción con el DTPA o MAC-3. Y si hay signos compatibles con escara, haríamos de nuevo escara renal, una uretrocistografía y un DMCA diferido. Generalmente lo hacemos pasando 4 o 6 meses del proceso infeccioso. Si nosotros tenemos infección urinaria recurrente o atípica, como lo definimos anteriormente, hacemos la ecografía renal, la uretrocistografía y el DMCA tardío. Si es anormal, los estudios según los hallazgos y si es normal, stop estudios. Esto es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría y las guías NICE, las normas de Canadá. En la Argentina, la Sociedad de Pediatría, el Comité de Nefrología, luego de numerosas reuniones, se llegó a determinar este algoritmo de estudio y consenso para lo que sería la infección urinaria. Ante una primera infección urinaria con buenas respuestas al antibiótico con ecografía renal normal en menor de un año. Aquí sí, nosotros ponemos edades, hacemos la uretrocistografía miccional y el DMCA sí tiene reflujo. Si no tiene reflujo, stop estudios. En mayores de un año, si tiene ecografía renal normal ante un primer episodio con buenas respuestas al antibiótico, no se realizan estudios posteriores. Si tiene una infección urinaria recurrente, ecografía renal normal, menor de un año, la uretrocistografía miccional y el DMCA luego de seis meses del episodio. Mayor de un año, hacemos el DMCA, después de los seis meses del episodio de infección urinaria, si es normal, es top estudio y si es anormal la uretrocistografía miccional. Si es una infección urinaria atípica o complicada, como la hemos definido antes, aunque la ecografía renal sea normal, en menor de un año, hacemos el uretrocisto y a los seis meses el DMCA y si es mayor de un año, el DMCA a los seis meses del episodio. Si es normal, es top estudio y si es anormal la uretrocistografía. ¿Cuál es el tratamiento de la infección urinaria? Lo más importante, cómo se debe tratar luego de solamente valoración con el tratamiento del antibiótico y cuando se inicia el tratamiento con antibiótico, si es oral o parenteral. ¿Cuáles son los objetivos? Erradicar los organismos y vacíos del tracto urinario, aliviar la sintomatología, pero también prevenir o minimizar el daño renal. ¿Cuáles son las decisiones que nosotros debemos tomar inmediatamente? Porque la demora al iniciar el tratamiento aumenta la frecuencia de daño renal. Hay que valorar si es necesario hospitalizar y el tratamiento antibiótico adecuado según la sensibilidad de cada lugar. Previa toma del urocultivo, por supuesto, antes de empezar el antibiótico. Valorar características del paciente, la localización de la infección, grado de toxicidad, malformaciones asociadas o patrón de resistencia bacteriana. Ustedes ven acá que de todo esto anteriormente ya hemos estado hablando. ¿Qué característica de paciente tenemos? ¿Qué paciente tiene riesgo? ¿A dónde está la infección? ¿Qué datos tengo yo desde la clínica y el laboratorio y los métodos complementarios para poder localizar la infección urinaria? ¿El paciente está tóxico? Valoremos. ¿Qué tengo para decir qué grado de toxicidad tiene? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Tiene o no tiene malformaciones asociadas? Y desde lo que es el patrón de resistencia bacteriana, que eso nos lo va a dar cada lugar. Los criterios absolutos de hospitalización serían menores de dos meses, afectación del estado general, que esto es una cosa muy importante de poder decidir a la brevedad, evidencia de sepsis urológica, estado de deshidratación, vómitos que dificulten el tratamiento o dudas por alteraciones, digamos, en el medio social o de la familia en el cumplimiento del tratamiento. Como dijimos, riesgo social, deshidratación, infección urinaria que afecta a pacientes adolescentes embarazadas. Es un grupo que también nosotros estamos viendo últimamente con mucha frecuencia o pacientes que tienen un inmunodepresión, ya sea primaria o secundaria. El tratamiento. Luego del tratamiento de poder decidir qué antibiótico terapia yo voy a utilizar, también en el tratamiento se deben valorar otras condiciones, como son la adecuada hidratación, la higiene perineal y genital adecuadas, basamiento vesical completo y periódico, corrección de la constipación, tratamiento de la parasitosis. Y a esto sobre todo quiero decir basamiento vesical completo y periódico y si en el periodo agudo hay alguna obstrucción, ya sea por una vejía neurogénica, un reflujo de alto grado, una valva de uretra posterior, este paciente a pesar de comenzar con la antibiótico terapia debe ser derivada con una sonda vesical, la urinaria, porque su mejoría va a ser mucho más rápida. ¿Qué antibióticos debemos utilizar? Antibióticos que tengan una rápida concentración en el parenquima renal, una buena concentración en sangre y una baja resistencia para gérmenes habituales. El tratamiento. El tratamiento va a depender de la edad del paciente. Si es de 1 a 3 meses, por supuesto que va a necesitar internación, tratamiento empírico con cestriaxona de 50 a 80 miligramos por kilo y luego de recibir el antibiótico, el antibiograma del paciente con el urocultivo definitivo y ver en la clínica del paciente se podrá decidir qué antibiótico por boca vamos a utilizar. Mayores de 3 meses pueden tener o no criterio de internación y en base a eso vamos a utilizar el antibiótico que sea, ya sea una cefalosporina que puede ser de primera, de segunda o de tercera generación. Y en pacientes de alto riesgo, a cuáles consideramos son los que tienen insuficiencia renal crónica y tus recurrentes atípicas malformaciones urológicas. En eso hay que ver previamente qué urocultivo tenían, valorar el antibiograma si lo tienen, valorar la internación y comenzar rápidamente con un tratamiento aunque sea empírico. Y en pacientes, que esto es importante decir, con cualquier duda de sospecha de sepsis o hemocultivo como dijimos, hemocultivo positivo como dijimos al comienzo, se considera directamente comenzar con cestriaxona a 100 miligramos kilo a día y sobre todo si son menores de 3 meses porque es el mayor periodo que pueden hacer una urocepsis. Otras opciones de tratamiento pueden ser los aminoglucócidos, cefalosporinas de tercera generación o las quinolonas pero que son de reservas ante pacientes especiales. Aquí solamente tenemos un cuadro donde están todas las dosis y lo que es importante en el tratamiento no es necesario. Realizar urocultivo intratratamiento si hay una buena respuesta clínica entre las primeras 48 horas y rotar el antibiótico si la respuesta clínica es buena aunque en el antibiograma a nosotros nos de una resistencia total o intermedia al antibiótico que estamos nosotros utilizando. Estas son las diferentes opciones terapéuticas que tengo para la terapia bioral y la terapia parenteral para utilizar. En los pacientes que tienen infección urinaria baja solamente es muy importante control de factores locales como los hábitos miccionales e intestinales y una y el antibiótico terapia elegida puede tener una buena concentración urinaria, no hace falta que sea sistémica, que modifique lo menos posible la flora urogenital y el tratamiento no lo hacemos más de siete días pero no monodosis porque eso no está recomendado. Y lo que sí es muy importante en el tratamiento lo que es la modificación del hábito miccional. Micción en dos tiempos, un adecuado apoyo de los pies en algo más elevado cuando no llegan al piso, algunas veces colocarse ahorcajadas del sanitario también ayuda a poder hacer una eliminación completa de la vejiga, no dejar residuos, bajarse bien la ropa interior, estar bien cómodos, tomarse sus tiempos, el padre con los niños más pequeños y ir al sanitario de una manera rápida y frecuente. En la bacteriuria sintomática no es necesario realizar tratamiento antibiótico, el seguimiento con urocultivo periódico y los controles solos de los factores legales. ¿Cuáles son los pacientes que necesitan profilaxis? No es necesaria resala de rutina, se valora cada caso en particular, ya cada vez hacemos menos antibiótico profilaxis. ¿Por qué? Porque preferimos involucrar a los padres, como decíamos en el objetivo del comienzo, aunque tengamos un correcto y precoz diagnóstico de infección urinaria antes que dejar antibiótico profilaxis a estos niños. Si debe hacerse, previa a realizar un estudio invasivo, como hacemos con la uretrocistografía miccional, o en los reflujos de alto grado, como son los 4 y 5, sobre todo en los varones y si pudiera ser en los reflujos 3 y 4 en las mujeres en cada caso en particular o si tienen infección urinaria recurrente. En los inmunos deprimidos y en los trasplantados, por supuesto que también. ¿Por qué no el antibiótico profilaxis? Porque alteran la flora bacteriana, hay adquisición de microorganismos resistentes, hay sobre todo, se forman beta-lactamasas que se hacen resistentes a las cefalosporinas y entonces después no podemos utilizarlas como antibióticos de primera elección y la sensibilidad hacia los aminoácidos glucócidos permanece alta. Estos son los antibióticos que nosotros podemos utilizar por la profilaxis, la cefalexina, la nitrofurantoína o la trimetroprima sulfa metoxasol. Esto solamente le quiero recordar que ante una infección urinaria recurrente es más exclusiva en las mujeres y uno de los factores más importantes parece ser que es la difunción vesical. Y en el tratamiento de seguimiento y el pronóstico es muy importante tener en cuenta que en el seguimiento los cultivos pueden hacerse cada dos o tres meses, que con la ecografía renal y de las biobrinarias la podemos hacer cada dos años y el DMCA se puede valorar cada cuatro o cinco años. Y el pronóstico de la infección urinaria recurrente es excelente y tiende a desaparecer a partir de lo que es la menarca, pero aumenta el riesgo durante los embarazos. En la prevención hay que tratar de evitar el antibiótico de amplio espectro y por supuesto regular el vaciado, el tratamiento de la constipación y la circuncisión. Y acá es importante porque varios trabajos han visto la asociación de mayor probabilidad para una evolución adversa, el hallazgo patológico de algunas pruebas de imágenes y una mejor selección para la intervención más adecuada en cada caso. Entonces esto es importante para ver qué factores tengo yo de tener mayor probabilidad de una uretrocisto patológica. Sería historia familiar de reflujo o de patología de la biurinaria, infección urinaria por un germen que no es la esqueliquia coli, trastornos mixonal, ya sea chorro pobre, débil, fraccionado, el DMCA con alteraciones transmuna en primer episodio de infección urinario y hallazgos de anomalías en la ecografía, ya sea anomalidades en la vía excretoria, dilatación, riñones pequeños o con cicatrices. Entonces todo esto es lo que más me va a orientar para que yo sí pueda ser un uretrocisto y tengo más probabilidad de que este uretrocisto sea patológica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un DMCA patológico? Y tú por germen es que no es coli, menores, infección urinaria en menores de 6 meses, tener positivo la procalcitonina o las interleuquinas 8 elevadas, antecedentes familiares de infecciones de orina y de reflujo, infección urinaria recurrente o la presencia de reflujos de alto grado, grado 4, grado 5 o anomalías obstructivas. Esto es lo que más quiero decir, como ya lo dijimos, infección urinaria atípica, afectación general del estado general, temperatura más elevada, más de 48, con tratamiento adecuado, poco flujo de orina, aumento de la creatinina, baja concentración, germen no coli y que paciente necesita un ingreso hospitalario. Y las recurrentes, sobre todo en los lactantes, en el sexo, en lactantes no hay diferencia, pero en las niñas mayores de 2 años sí, mayor número de episodios con mayor prioridad de recurrencia, reflujos, grado 3 o mayor, trastornos miccionales, constipación, obstrucción y cicatrices renales. Entonces, ¿cuáles son, para finalizar, las modificaciones más recientes en la infección urinaria? Reconocimiento de un nuevo papel del reflujo globalmente menos destacado en la patogénesis de la infección urinaria. Aceptación de que la mejor vía de prevención del daño renal secundario a la infección urinaria es un diagnóstico y un tratamiento precoz. El papel central de la centigografía, tanto para el diagnóstico de cicatrices como para limitar el uso de la uretrocistografía miccional. Validez de la vía oral como alternativa a la parenteral en el tratamiento del antibiótico de la piel anefritis. Estrategia individualizada en el seguimiento posterior y mantener un alto grado de sospecha clínica apoyándonos en el examen de orina y confirmándolo con el urocultivo. Solamente quiero terminar mi charla compartiendo con ustedes esto de que el 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos. Esta fecha fue elegida en el año 1998 con motivo del primer nacimiento de un hijo de una mujer trasplantada hepática en un hospital público y que en nuestro país hay niños menores de 18 años 300 inscriptos o envías de inscripción que esperan un riñón para que todos seamos donantes. Yo educo por la donación y soy donante. Yo dona, tú donas, él vive. Muchas gracias.